Tiene la palabra la diputada Ingrid Jeter. Muy buenas tardes, ministro. La verdad que me pareció muy hipócrita su discurso. Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta. Como militante del campo nacional y popular, y ahora jefe de gabinete, como usted se definió, ¿qué opinión tiene y si está de acuerdo con incluir un artículo en una ley sumamente positiva, como es la de moratoria, si se va a debatir mañana, que favorece a las pymes y a las empresas perjudicadas por el COVID? ¿Qué opinión le merece a usted el afán de incluir un artículo como el artículo 11, hecho a mi vida, para beneficiar a Cristóbal López, un corrupto que estafó al pueblo argentino y que no tiene nada que ver su quiebre y sus deudas con la pandemia actual? Quiero saber su opinión como militante, popular y nacional. También quiero saber qué opinión le merece el hecho de que en la plataforma del Frente de Todos, y esto fue un hallazgo, he estado leyendo ayer el título de Desarrollo Social en el artículo 2, dice textualmente, comer es un derecho, comer no es un privilegio, es obligación del Estado garantizar el derecho humano a que todas las familias accedan a la canasta básica de alimentos a través de la eliminación del IVA a los productos que la componen. Increíble. ¿Qué opinión o cómo se siente usted con esta plataforma que se le presentó al pueblo y quien los votó y ahora están proponiendo, y mañana lo van a aprobar, el 10%, el 10,5% a la leche, a la leche común en polvo o líquida, que es el alimento básico que sobre todo consume la población más vulnerable? Y le dejo dos preguntas que las hemos trabajado y que también me gustaría que la conteste sin dilación, que son, ¿qué van a hacer con los transportistas escolares? Estamos trabajando hace mucho con ellos, ha venido el ministro de Transporte a escucharlos, están padeciendo la peor de las crisis y el Estado Nacional no le ha dado ninguna solución. Último, si conoce usted sobre mi provincia, la provincia de Corrientes, el flagelo que viven 2.000 personas en las islas Apipé, Apipé Grande y Apipé Chico, que para transitar dentro de la provincia y dentro del país tienen que hacer un trámite aduanero porque las aguas que la rodean son paraguayas. El gobernador y nosotros hicimos una carta al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores. Quiero saber si van a hacer y si van a buscar alguna solución. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.